Este es el nórdico dúo cuatro estaciones de Belnau con todas sus posibilidades aunque se vean dos bultos en realidad estamos viendo tres productos diferentes y ahora os lo voy a demostrar por un lado tenemos el nórdico de 125 gramos el finito por otro lado tenemos el de 250 gramos y juntos tendríamos el nórdico dúo de cuatro estaciones que unidos mediante un clip se convertirían en uno solo de un gramaje de 400 gramos que lo convierten en un nórdico súper calentito y confortable este nórdico nos servirá según medidas para camas de anchos 80 90 105 120 135 150 160 y hasta 180 centímetros de ancho el largo será siempre de 220 a la hora de elegir una medida u otra piensa que los centímetros que mide además el nórdico comparado con tu colchón será lo que sobresaldrá por los costados del colchón sin estar tú acostado en la cama claro se puede lavar a máquina y a una temperatura máxima de 30 grados su relleno es de fibras ultra finas que confieren gran suavidad al producto precisa de una corda su relleno es de la planta su relleno el otro lo que signa relajo 여기서 paragart una parteürita su relleno y su relleno lo que mido